¡Hola! ¡Y vos, sabayas, sabayas, sabayas! ¡Arriba las chicas, sabayas y sabayas! ¡Animamos, sabayas, sabayas, disfrutar de la escuela! ¡La bisocita! ¡Y a ver la música! ¡Puruma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah, de Oh, de... ¡Y os, sabayas... ¡Uh! ¡Y os, sabayas, sabayas! ¡Combieira! ¡Y os, sabayas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por voleores! Asapro Tinto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!